Descendencia Carrerera El Chocorrol es el Chocorrol La cual es el centenario Reconocida y mentada Cartas fuertes manejaban Con la cuida se aplicaban Pero fue la consentida La gringuita le llamaba Por una carta en su sangre Las forcas se combinaban En terrenos de Arizona Ya no en una potrillada Bajo de los alamitos Y en el charco la esperaba La reina se le llamaba La bachicuy fue testigo Veinte fueron las ganadas Un catorce fueron al hilo Y una que otra que perdimos Errores Y en el chocorro Y en el chocorro Le ganó al vaso No vas Al pollo Y al jibador La cebollita no pudo Todo el polvo Todo el polvo se tragó Quebró la gringa Adelante Y adelante Y adelante se quedó Y adelante se quedó Le faltaba corpulencia Pero eso no le impidió Le ganara la princesa Y el pájaro Y el pájaro no voló Al galán ganó Tres veces Hasta que se convenció Es don Everardo Cruz Maynate y buen carrerero Ramón el caballo Cuida